No es así, es lo que se pretende decir a la gente. Hay una ley que está aprobada por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo y que tiene la reglamentación básica, que tiene que tener cualquier norma, se entiende a qué punto, o sea que la ley está en vigencia. Y la ley, yo voy a tratar de ser sintético, la ley 8.340, que es una ley muy bien redactada, dice, prohíbe el uso de tenencias, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición, expendio, mayorista o minorista, de todo elemento, piroteña, con efectos audibles o sonoros, modifica el artículo 129 de la ley provincial 7135, código contravencional, deroga ley 7.759. Perfecto, es una contravención policial. Cuando hablamos de que es una contravención, entonces, ¿quién actúa? ¿Quién es el organismo de aplicación por naturaleza? La policía de la provincia de Salta. No necesito nada, nadie que le toque la puerta y diga, esto tienen que controlar ustedes. No, está dentro del código contravencional. Por lo tanto, quien controla es la policía de la provincia de Salta, también lo puede hacer la municipalidad, que tampoco lo hizo, que tampoco lo hizo habilitando negocios que vendían pirotecnia sonora, más o menos era como para llamar a la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, pero principalmente acá hay responsabilidades, claro que hay responsabilidades municipales, pero principalmente la policía, ¿cómo no controla esto en toda la provincia? Me dicen que en otros lugares, en el norte, fue 10 veces peor de lo que fue acá, fue tremendo. Yo me doy cuenta esa noche cuando mis hijas me dicen, papá, mira la cantidad de cohetes, porque ellas son muy proteccionistas, entonces digo, me parece rarísimo todo esto, no sé qué está pasando. Y hay una ley, yo la leí 20 veces, digo, no sé qué está pasando, porque la ley establece que la policía puede ir a tu lugar y ver que vos estás comercializando esto, usted hace el acta de infracción, tenés hasta 60 días de arresto y o sustitutivas, pero tenemos una fiscalía especializada en contravención, pone el conocimiento de la fiscalía y procede al decomiso de los elementos, además a usted le labran, le inician una causa contravencional. ¿Ciblemente se puede actuar de esta manera? No, no, acá no hay que verle cuestiones civiles, acá hay una norma punitiva, que existe el delito y la contravención. El delito dicen que es algo un poquito más grave, el delito es una falta a la ley, es derecho público, pero de menor entidad, pero no deja de tener naturaleza delictiva, eso lo dicen todos los códigos procesales y toda la doctrina y la jurisprudencia a nivel mundial. Entonces, ¿dónde estuvo la policía esa noche? ¿Por qué pasó lo que pasó? La ley es muy clara, es larga, pero luego avanza diciendo, serán reprimidos con arrestos de hasta 60 días o sustitutivas y el decomiso, que en la vía pública, los grandes dueños, pa, 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 la verdad que tipifica todas las conductas posibles y lo hace, tipificar significa las encuadra, y lo hace muy bien. ¿Cómo puede ser que la policía no haya controlado ese negocio millonario que se dio el día primero, entre 31 y el primero, que en toda la provincia, porque acá se mueve en fortuna, esto no son dos pesos. ¿Para se puede denunciar a funcionarios por mal desempeño? Ya lo hicimos, eso quería explicarles, en el día de ayer presentamos la denuncia penal para que se investigue a los que vendieron a gran escala, que más o menos ya los tienen bien identificados, y también a los funcionarios que no ejercieron el debido control por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Y se va a abrir una investigación y son claramente responsables. No tienen ningún tipo de justificación para las conductas que han tomado. No aplicaron la ley y van a tener que responder ante la justicia. No vengan a decir que no hay reglamentación, que no hay quien la aplique. No, no, no. Perfectamente la tienen que aplicar. La municipalidad en la parte de habilitación y todo lo que le corresponde. La provincia, la policía de la provincia en la aplicación de sanciones, detenciones. Yo les voy a dar un claro ejemplo. Parese en la esquina de mi estudio y póngase un carro a vender fruta. ¿Cuánto va a durar? Van a venir, le van a decomisar la mercadería, le van a secuestrar el carro y le van a abrir una causa contravencional. Entonces ahí sí hay organismos de aplicación y con los cuentes no, cualquiera los vende. Evidentemente no quiero pensar mal. Simplemente quiero decir que van a tener que responder ante la justicia.